¡Wow! Nunca había visto una luna como esta. Se conoce como luna de pirata. Y ocurre una vez cada cien años. ¡Por mis bigotes! ¡Las espadas voladoras! ¿Espadas voladoras? Y, según la leyenda, en solo una rara noche de luna de pirata, cuando las frías aguas del mar se vuelven cálidas, puedes tener la suerte de ver las espadas voladoras. Son una señal, mis queridos camaradas, de la cercanía de un barco pirata hundido, donde la X marca el escondite del mayor tesoro que alguien podría encontrar, ¡la espada del rey pirata! Pero cualquier pirata que desea obtenerla debe ser muy valiente, porque la espada del rey pirata está protegida por tres espadas voladoras mágicas. Mi abuelo siempre quiso encontrar ese tesoro. Por desgracia, no tuvo la oportunidad. Pero ahora, ¡yo sí! ¡Arr! ¿Iremos a buscar la espada perdida del pirata, marinero? Iremos no, Pepe. Es una misión que debo asomir solo. Por el honor de mi abuelo, Calico Jack. Entiendo. Buena suerte, Quasi. Seguiremos tu progreso desde el octomódulo. ¡Yar! Un barco hundido. Podría ser ese. Bien hecho, Quasi. Mantennos al tanto. Iré tras esa espada, queridos camaradas. Estas aguas congeladas hacen que me tiemblen los bigotes. ¡Yar! ¡Oh, qué barco más glorioso! ¡El rey pirata! Su espada es tan poderosa como la mía. ¡Qué extraño! Y el agua está más tibia. Seguro que este es el lugar. Cuasi, adelante, Cuasi. Perdimos el contacto, Capitán. Su radio está dañada. Dashi, activa la octoalerta. Octonautas, a la plataforma. Octonautas, perdimos el contacto por radio con Quasi. Podría estar herido o en problemas. Dashi, continúa llamando por radio. Pepe, ven conmigo a la nave A. Perita, abre la octoescotilla. ¡A la orden! Cuasi automódulo. Adelante, camaradas. Mi radio se averió. Pero todavía hay una espada del rey pirata que encontrar. Muy bien. ¿Dónde está esa X que marca el escondite? El agua tibia otra vez. ¡Una espada voladora! Veamos. No puedo ver desde dónde están acechando esas espadas voladoras. Aquí estoy. No, por aquí. No, por aquí, camarada. Uno menos, quedan dos. Ahí está, capitán. Espera, Pepe. Esto podría ser complicado. Algo me dice que la X que marca el escondite está justo detrás de esto. Es el último. Sal de aquí, espada con escorbuto. Puede que seas mágica, pero tan rápida como para atrapar a este pirata, nunca. Capitán, lo perdí de vista. Parece que está en el bosque de algas. ¡Guasi! ¡Mire! ¿Cuasi? Esto no es Cuasi. Estuvimos persiguiendo un mascarón que solo pudo salir de un barco pirata. Entonces, ¿dónde está Cuasi? Lo he vencido. Así que, quieren un duelo, ¿no es así? Pues un duelo es lo que tendrán. ¡Anda! ¡Yar! Oye, eres un pez espada. Por supuesto que soy un pez espada. ¿Qué pensabas que era? ¿Una espada mágica voladora? Mis compañeros peces y yo solo volamos cuando saltamos sobre las olas. Así que, eran ustedes. La luz de la luna de pirata hizo que se vieran. ¿Acaso eso me importa? ¡No! Lo que sí me importa es que esta es nuestra área para alimentarnos y queremos que te vayas. ¡No quiero tu comida, camarada! ¡Yo quiero la espada del rey pirata! ¿Crees que me iré sin ella? ¡No sabes mucho sobre piratas! Y tú, amigo mío, no sabes mucho sobre peces espada. ¿O lo pensarías dos veces antes de enfrentarnos? Vivimos por nuestras espadas. Las usamos para... ¡Nada rápido! Cortar nuestra comida. ¡Y defendernos! ¡Ajá! ¿Con qué tres contra uno? Tal como a mí me gusta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Te sueño! ¡Yau! ¡Oh, no! ¡No lo harás! Creo que soy demasiado rápido para ustedes, pececitos. ¡Ja, ja! ¡Ya lo veremos! ¡Ja! ¡Vengan por mí! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me atasqueé! ¡Ah! ¡El ancla se está soltando! ¡Oh! ¡Si cae, yo seré! ¡No te preocupes, camarada! ¡Yo te voy a librar! ¡Ah! 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 ¡Tengo las patas tan frías que apenas puedo sentirlas como para usarlas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ponas en nuestras cabezas! Así que ustedes produjeron el agua tibia que había sentido antes. Sí que son mágicos. No, somos peces espada normales, pero podemos calentar nuestros ojos. Nos ayuda a ver mejor en las aguas oscuras. Y funcionó. Mis patas están tibias. Ahora te voy a sacar de ahí. ¡Cuasi! ¡Capitán! ¡Toma la cuerda de remolque! ¡Au! ¡Eso es! Tu espada está dañada. Necesitas un vendaje. ¡Como nueva! Gracias, mi amigo. Y gracias por salvar la vida de nuestro compañero pez. No fue nada. Eres tan valiente como un pez espada. Y tampoco eres malo usando una. Lo que sea que podamos hacer por ti, solo dínoslo y lo haremos. Yar, todo lo que quiero es lo que vine a buscar. La espada del rey pirata. ¿Ah? Deben haberla visto. Tiene que estar por aquí. Una X marca el escondite. ¿Qué es una X? ¿Qué significa marca? ¿Qué es un escondite? Ustedes no son los guardianes mágicos que describe la leyenda después de todo. Tal vez tampoco haya una espada del rey pirata. Vamos, Quasi. No te rindas ahora. Un segundo. La X marca el escondite. Camaradas, necesito su ayuda. La espada del rey pirata. Si tan solo mi abuelo estuviera aquí para verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no. ¡Ya! Lo encontré. Capitán, tengo nuestra siguiente misión. El octomapa muestra que estamos aquí. En el mar Mediterráneo. Sí. Bueno, tengo mi propio mapa de estos mares. Excelente, Quasi. Un buen mapa ayuda a llegar a lugares donde nunca has estado. Sí. Y un mapa secreto ayuda a llegar a lugares que no sabías que existían. ¿Dónde lo encontraste? Lo desenterré en la isla Pata de Gato, cuando yo era un pirata. Este mapa es muy antiguo. Sí. Y este mapa cuenta una historia, profesor. Escuchen, camaradas. Una vez un glorioso barco navegó por estos mares, el barco llevaba una valiosa jarra de oro. Luego, vino una terrible tormenta y el barco se hundió hasta el fondo del mar. Ahí permaneció hasta que un aterrador monstruo marino hizo de los restos del naufragio su hogar y vigila la jarra de oro hasta el día de hoy. Si van en busca de él, camaradas, deben tener mucho cuidado con el monstruo de ocho cabezas. Porque atacará a quien quiera que se acerque demasiado. ¡Miau! No hay ningún naufragio o monstruo marino en el octomapa. Los piratas no publican sus secretos en el mapa de nadie. De hecho, hay muchas cosas que están en el fondo del mar que no aparecen en ningún mapa. Y los Octonautas están para encontrarlas. ¿Quién viene conmigo? ¡Quasi! ¡Activa la octoalarma! ¡Miau! ¡Octonautas! ¡A la base de lanzamiento! Octonautas, nuestra misión será investigar qué hay de verdadero sobre el mapa de Quasi. Me gustaría fotografiar esa jarra de oro. ¿Me pregunto si sigue ahí? Si podemos encontrar el naufragio, podremos buscar la jarra de oro. Y al monstruo marino. Dashi, Pepe, vendrán con Quasi y conmigo. Capitán, estamos listos para probar el mecanismo de agarre. ¡Activando mecanismo! ¡Ups! ¡La tengo! Esto nos ayudará a recoger cosas del naufragio. ¡Gracias, Perita! Y será perfecto para atrapar al monstruo. ¿Dijiste monstruo? No temas, Pepe. ¡Bien! ¡Adelante! ¡Perita, abre la octo escotilla! ¡A la orden! Según el mapa, hay una gran roca en forma de arco más adelante. Entendido. Pasamos por abajo y a la izquierda. Nos acercamos a unas rocas, Quasi. Ahora, ¿hacia dónde? Pasar por la roca más grande y a la derecha. No, 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 no. Es a la izquierda. Ahora deberíamos estar cerca. Más cerca. Más cerca. Ah, ahí enfrente. Creo que veo el naufragio. Ah, son solo rocas. Quasi, mira, lo encontramos. Protéjanos de ese monstruo marino, Capitán. Dashi, Pepe, buscaremos la jarra de oro. ¡Miau! ¿Listos o no? ¡Allá voy! Si fuera un monstruo marino, ¿dónde me escondería? Tiene ocho cabezas, así que debe ser muy listo. ¡Ese parece ser un muy buen escondite! ¡Ah! ¡Yau! ¡Yau! ¡Ajá! Revisaré esas rocas. ¡Detengo! ¿Cómo puede un monstruo gigante de ocho cabezas desaparecer detrás de una simple roca? ¡Octonautas, por aquí! Capitán, ¿qué pasa? ¡Miren! ¡La jarra de oro que estaba en tu mapa, Quasi! Esta será una maravillosa foto. Muy bien, camaradas. No se acerquen demasiado. Capitán, el monstruo marino podría estar escondido detrás de esa jarra. Espero que no. Entonces la tomaré con mucho cuidado. ¡Ya casi! Un poco hacia abajo. ¡La tengo! Sí, no hay ningún monstruo. ¡Esperen! Voy a revisar. Un monstruo marino no podría caber aquí. ¿En dónde estará ese monstruo? Este mapa no sirve para nada. Pepe, tal vez tengamos que enfrentar lo peor. ¿Lo peor? Que no hay ningún monstruo aquí. Se suponía que era el mapa de un monstruo marino. ¿De qué sirve tener el mapa de un monstruo marino? Sin realidad, no existe ningún monstruo. Pero, pero, pero... ¡Quasi! ¡Detrás de ti! ¡Ahí estás, monstruo marino! ¡Tú ganas! ¡Fue divertido jugar a las escondidas! ¿Un juego? Espera. Se supone que tienes ocho cabezas. Me parece que encontraste un pulpo, Quasi. Sí, así es. Yo soy un pulpo. Pero sí que actuaste como un monstruo marino. Desapareciste mágicamente cuando te seguí. ¡Te mostraré mis trucos! ¿Quieren tomarme una foto antes? ¡Y después! ¡Oye! ¿Dónde te fuiste? ¡Puedo cambiar de colores! Eso me puede ayudar para esconderme. ¡Miren esto! Y puedo acomodar mi cuerpo y entrar en lugares muy pequeños. ¿Cómo hiciste eso? Es muy fácil cuando no tienes huesos. Oye, eres el verdadero rey de las escondidas. Pero no eres un monstruo marino. Bueno, si no estuvieras buscando un monstruo marino, no me habrías encontrado. ¿Cómo me encontraste? Mira, este eres tú. ¡Oh! Hay que actualizar el mapa. Tienes razón, amigo. Listo. ¿Qué opinas? Perfecto. Gracias. Ahora sí. Sí. Este sí es el mapa del lugar. Ahora me toca a mí esconderme. Contaré hasta ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Allá voy. ¿Listos o no? Ah, este catalejo no sirve. Se supone que es para ver lo que está lejos, pero no puedo distinguir qué es esa cosa enorme. Y estamos tan abajo que está muy oscuro. Pero el octoscopio puede ver en la oscuridad. Dashi, danos una mejor imagen de lo que hay afuera. Sí, Capitán. Parece un barco pirata. ¡Fijotes gatunos! A menos que me equivoque, ese es el barco pirata de Calico Jack. ¿Calico qué? Calico Jack. Él era mi abuelo y el mejor gato pirata que haya navegado por los siete mares. Mi abuelo tenía un catalejo de oro. Que pasó de un miembro de la familia a otro. Pero antes de que llegara a mí, el barco de Calico Jack se hundió en el océano Atlántico Norte. Y ese catalejo de oro se hundió con él. ¿El océano Atlántico Norte? Pero, ¿es donde estamos ahora? Quasi, ¿estás seguro de que ese puede ser el barco pirata de Calico Jack? Sí, Capitán. Entonces iremos a investigar. ¡Quasi, activa la octoalarma! ¡Octonautas, a base de lanzamiento! ¡Octonautas, hay un misterioso barco allá afuera que pudo pertenecer al abuelo de Quasi, Calico Jack. Nuestra misión será explorar el naufragio y ayudar a Quasi a encontrar el catalejo de su abuelo. Pepe, Dashi, Quasi, acompáñenme. ¡Perita, abre la autoescotilla! ¡A la orden, Capitán! ¿No podemos ir más rápido, Capitán? ¡Quasi! Ese naufragio ha estado ahí por años. Estaremos ahí en algunos minutos. ¡Miren, amigos! ¡Ahí está! Quasi, ¿crees que sea el barco de Calico Jack? Ese debe ser un tallado de tu abuelo. ¡Hasta se parece a ti! ¡Rápido, entremos! ¡Espera, Quasi! Puede que haya sido un barco pirata, pero ahora es el hogar de cientos de plantas y animales. Así que, Octonautas, tengan mucho cuidado. No queremos molestar a nadie. De acuerdo, Capitán. ¿Entendido, Quasi? ¡Quasi! Me pregunto dónde estará ese catalejo. ¡Cuidado! ¡Erizos de mar! ¡Esos pinchan! ¡Nyau! ¡Nyau! ¡Wooow! ¡Yoohoo! Unas cuantas algas no impedirán que encuentre el catalejo. ¡Ja! 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 ¡Nya! ¡Santos bigotes gatunos! ¡Santos bigotes gatunos! El catalejo está dentro de este cofre. El catalejo. ¡Quasi! ¿Qué pasó? Encontré el catalejo, Capitán. Pero antes de sacarlo, me lanzaron baba. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Quizás no podemos ver, pero podemos olerlos y también oír los intrusos. Oh, oh. Creo que este es territorio de una anguila. Salgan de mi propiedad. Salgan de mi propiedad o los babearé otra vez. Lo siento, Quasi. Debemos irnos. ¡Uno! ¿Pero qué hay de mi catalejo? Solo déjalo, Quasi. ¿Dos? No. Era de mi abuelo. Debo recuperarlo. Pero, Quasi. ¡Tres! Muy bien, muchachos. ¡Adelante! Deme dos segundos. Solo necesito... Y logramos escapar, pero casi quedó cubierto. ¡Una baba asquerosa! ¡Fascinante! Una sola anguila babosa puede producir una cubeta de baba en un santiamén. Dímelo a mí. Esa es la manera de la anguila babosa de protegerse a sí misma y a su hogar. Sobre todo porque no puede ver. Ciertamente había mucha de esa baba protegiendo el catalejo. Sin mencionar a los puntiagudos erizos de mar. Y a las enredadas algas marinas. Lo siento, Quasi. Es demasiado peligroso regresar. Pero, ¿qué haría una anguila babosa con un catalejo? Ay. Mejor me voy a la cama. Calicoyac. Catalejo. Es mío. 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 El catalejo es mío. Casi. Esta vez no regresaré sin el catalejo de mi abuelo. El catalejo de oro de mi abuelo. Por fin. ¡Lo logré! ¿Qué es ese alboroto? Oh, no. Tú otra vez. ¿Así que regresaste por más? ¡Cuasi! Tenía el catalejo de mi abuelo en mis manos. Hasta que esta viga se cayó y me atrapó. No puedo moverla sin derribar el barco por completo. No les dijimos que se fueran y que jamás volvieran. ¡Miau! Aquí me tienes, anguila babosa. Supongo que me babearás otra vez. Bueno, hazlo ya. Eso es. Tienes razón. ¡Adelante! ¡Babéenlo! ¡Los desafío! ¿Qué? Pero... Será un placer. ¿A eso le llamas babear a alguien? ¡Ja! ¡Fallaste! Bueno, no puedo ver. ¿Recuerdas? ¿Qué está haciendo, Capitán? La baba hará que la cola de cuasi se deslice y podamos salvarlo. Intenta un poco más abajo esta vez. Pepe, ¿qué dices? Solo un poco más abajo. Si tú lo dices. ¡Gran puntería, anguila! ¡Ahora, Pepe! ¡Soy libre! Gracias, camarada. Y gracias, anguila babosa. Por fin. El catalejo de mi abuelo. Y es todo mío. ¡Miau! Hay muchas plantas y animales aquí dentro. Al parecer, este catalejo se convirtió en el hogar de muchas criaturas, cuasi. Sí. Regresaste por más. Espera, un momento. Este catalejo ha pasado por generaciones en mi familia. Pero ahora, te lo entregaré a ti. Y a estas pequeñas criaturas. Ah, eso es muy amable de tu parte. Cuídalo, por favor. Ah, lo haremos. Y, mmm, lamento lo de la baba. Ahora, mmm, vete, vete de aquí. Y después de todo este tiempo, por fin tuve el catalejo en mis propias patas. Pero cuando vi a esas criaturas, tuve que regresarlo. ¡Miau! Cuasi, hiciste lo correcto. Y le puedes decir a todos que tú descubriste el naufragio de Calico Jack. Además, te quedaste con un recuerdo, Cuasi. ¡Mira! Los octoflotadores deberían ser fáciles de encontrar. No hay muchos en el mar abierto. Ahí están. Esos octoflotadores han medido la temperatura del agua por semanas. Deberían decirnos mucho sobre el clima aquí. ¿Aunque estén bajo el agua? Por supuesto. La temperatura bajo el mar nos dice mucho sobre el clima en la superficie. ¡Oh, oh! El pronóstico del tiempo no se ve bueno. ¡Medusas saltarinas! Aquí dice que hay gran probabilidad de trombas marinas en la superficie. Capitán, según los octoflotadores, podrían comenzar a formarse trombas marinas en la superficie. ¿Trombas marinas? ¿Qué son trombas marinas? Escucha, Víctor. Una tromba marina es un tornado que se forma sobre el agua. Aparecen con mayor frecuencia aquí en mar abierto. ¿Un tornado? ¡Miau! No te preocupes, camaradita. Es solo un pequeño viento retorciéndose. Shillington, Dashie, deben usar todos los octoflotadores posibles y salir de ahí tan rápido como puedan. Lo haremos, Capitán. Vamos a rodearlos y... ¡Miau! ¡No hay que perderlos! ¡Buena atrapada! Ahora los flotadores. ¡Oh, no! El viento debió volarlos. Dashie, Shillington, ¿está todo bien? Cinco flotadores se perdieron en la superficie y comienzan a formarse trombas marinas en la zona. ¡Vamos en camino! ¡Guasi, Pepe, a las naves! ¡Yau! Para encontrar todos los octoflotadores tendremos que separarnos. Sí, y parece que tenemos compañía. Entonces no hay tiempo que perder. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Shillington, rápido! ¡Ah! Sí, cuatro menos. Queda uno. Capitán, encontré el último flotador. Intenta rescatarlo pronto, Quasi. ¡Ah! Oye, cuidado, amigo. Oye, ¿a quién llamas amigo? Me llamo Trixie. Soy un pez ballesta. Y yo soy Quasi. Un gusto conocerte, Trixie. Pero este es nuestro flotador y lo necesitamos. ¡Oh, no! Es mío. Hago mi hogar debajo de todo lo que encuentro flotando en el mar. Pero no puedo dejar este flotador aquí. No queremos ensuciar el mar, ¿verdad? Oh, he vivido en todo tipo de basura antes de ahora. Lo que sea que me mantenga a salvo de los pájaros de arriba y los grandes peces de abajo. Y cuando encuentro una casa tan buena, no la abandono fácilmente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! No hay tiempo para discutir, Trixie. Será mejor que te sumerjas mucho donde sea seguro. Me quedo aquí. Ninguna tromba marina me va a asustar y sacar de mi hogar. Muy bien. No tienes que salir de tu casa. Pero debo llevarla a un lugar seguro. ¡Sígueme, Trixie! ¡Trixie! ¡Ya voy en tu ayuda, Trixie! ¡Trixie! ¡Wow, wow, wow! Quasi, adelante, Quasi. No puedo hablar ahora, Capitán. Estoy dentro de una tromba marina. ¡Quasi, no te escucho! ¡Dije que estoy dentro de una tromba marina! ¿Quasi? Suena como si estuviera ahí con un cerdo. ¡Alcánzame! ¡Wow! ¡Te salvaré, Trixie! ¡Por mis bigotes que lo haré! ¡No! ¡Au! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Aguanta, pequeñita! ¡La tercera es la vencida! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yaush! ¡Estamos ahí! Cerca. ¿Quasi? Adelante, Quasi. Perdimos el contacto por radio. Activemos la octoalerta. ¡Octonautas! ¡Todos a sus puestos! ¡Oh! 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 Octonautas, Quasi fue arrastrado por una tromba marina. Ahora está en algún lugar en mar abierto. Las trombas marinas se alejan, Capitán. Pero no hay señales de Quasi por ningún lado. Entonces será mejor que busquemos por separado, Octonautas. ¡Hagámoslo! Capitán Polar, adelante. ¡Ah! No tiene caso. ¿Qué hay de ti, Trixie? ¿Estás bien? Estoy bien, pero... ¡Ah! ¡Ah! Ese pájaro se ve muy hambriento. ¡Qué amable en venir, pececita! ¡Trixie, escóndete bajo la nave! ¡Oh! Quisiera estar de vuelta a mi hogar. ¿Alguna señal de Quasi? Nada, Capitán. Esperen. Creo que veo algo. No, solo el último octoflotador. Mejor lo traemos. No te preocupes, Trixie. Deberías estar a salvo ahí abajo. Tal vez no por mucho tiempo. ¿Un pez espada? Un pez ballesta para merendar. ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trixie, cuidado! ¡Oh! Intentémoslo de nuevo. ¡Oh! ¡Te salvaré, Trixie! ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde te fuiste? ¡Oh! ¡Ah! Todavía no hay señales de Quasi, Capitán. Podría estar en cualquier parte. Debemos estar cerca. Capitán, estoy captando ruidos extraños. Es el mismo gruñido que escuchamos cuando intentamos contactar a Quasi. Podría ser una pista. ¡Guíanos, Shillington! ¡Octonautas! ¡Sigan esos gruñidos! ¡Mantente cerca, Trixie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Ah! 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 ¡No sé cuánto tiempo más podré resistir! ¡Quasi! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Mi hogar? ¡Ah! ¡Dashi, abre la compuerta de la nave! ¡Hop! ¡Allá va! ¡Sé que estás en alguna parte! ¡Ah! 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 Olvídalo. Bueno, no va a salir de ahí, ¿verdad? ¡Uy! Gracias, Capitán. ¿Quién es tu nueva amiga, Quasi? Ella es Trixie, un pez ballesta. ¡Ah! Un pez ballesta que gruñe, por supuesto. Y este octoflotador es su hogar. Me protege de los pájaros de arriba y de los grandes peces de abajo. Bueno, Trixie, parece que necesitas ese octoflotador más que nosotros. Tengo una idea, Capitán. Si dejamos este octoflotador aquí, podría ser tu trabajo cuidarlo. ¿Te parece, Trixie? No creo que eso sea un problema. Es verdad. Los peces ballesta siempre protegemos nuestros hogares. ¡Oh! ¡Oh! Lo siento. Es el hábito. Aquí tienes, Víctor. La sopa caliente de algas debiera ayudarte con tu rubeola. ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Vaya! Parece que necesitamos más sopa. ¡Ahí tienes! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! No podemos seguirles el paso, Capitán. ¿No puede Pepe darles una medicina para su rubeola? Pepe no puede preparar la medicina hasta que encuentre el ingrediente especial. ¡Más, por favor! Pepe, adelante, Pepe. ¿Tuviste suerte con esas algas rojas? Todavía no, Capitán. No hay mucho en esta parte del océano. ¡Pepe, por aquí! ¡Algas rojas! Con esto bastará para la medicina de los vejimales. Capitán, encontramos un poco. ¡Excelente trabajo! Ahora vuelvan pronto al octomódulo. Los vejimales se están poniendo... ...inquietos. ¡Vamos en camino! ¡Las algas! Disculpe, yo... ¡Oye, aléjate! Este es mi hogar. Creo que se me cayó algo aquí. Sí, y ahí se quedará. Nada de intrusos. Cuidado, Pepe. Es una anguila morena y puede ser muy sobreprotectora de su hogar. Capitán, tenemos un problema aquí. Las algas rojas cayeron en la guarida de una anguila morena. Regresen ahora al octomódulo. ¡Cuasi! ¡Activa la octoalerta! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! ¡Octonautas! ¡Octonautas! Una botella con algas rojas ha caído en el hogar de una anguila morena. Necesitamos las algas para la medicina de los vejimales. ¡Yar! ¿Por qué no dejan que me encargue de esa vieja anguila rabiosa? Le daré el clásico... ¡Yar! ¡Uyar! ¡Yar! ¡Yar! No creo que sea una buena idea, Cuasi. Las anguilas morenas pueden ser muy peligrosas, especialmente cuando defienden su hogar. Pero tal vez haya un modo de sacar a la anguila de su guarida. Y mientras me persigue, Pepe puede entrar y tomar las algas. Ah, pero ¿y si la anguila regresa antes de que las encuentre? Mmm... ¡Lo tengo! Serpientes marinas pueden ser muy venenosas e incluso las anguilas morenas saben que deben evitarlas. Ah, así que todo lo que tenemos que hacer es encontrar a un par de serpientes marinas venenosas y pedirles amablemente que no nos muerdan para que nos ayuden. ¡Exacto! ¡Cuenta conmigo! Eso podría ser un poco difícil. Capitán, tengo un amigo que puede ayudar. ¿No es una serpiente marina venenosa, verdad? Eh, no exactamente. Según el profesor Sabedor, su amigo debe vivir por aquí. No veo a nadie. Pepe, no muevas ni un músculo. ¿Qué pasa, Cuasi? Hay un pez muy peligroso. Justo frente a ti, un lenguado con rayas. Tienes suerte de que lo haya visto, camarada. Esos lenguados son muy venenosos. ¿El amigo del profesor Sabedor es un lenguado venenoso? El profesor Sabedor, de hecho, es mi amigo, pero yo no soy un lenguado. ¿Eres un pulpo? No cualquier pulpo, soy un pulpo imitador. Sir Mortimer, el pulpo imitador a su servicio. Todos los amigos del profesor Sabedor son mis amigos. Pero, ¿cómo hizo? Es que yo, yo ya sabía que era un truco. Oh, no fue un simple truco, muchacho. Nosotros los pulpos imitadores no podemos rociar tinta para alejarnos de los depredadores, así que debemos protegernos fingiendo ser criaturas marinas venenosas. ¡Guau! Nada mal. ¿Nada mal? Mi querido amigo, debiste decir, ¡Magnífico! Y eso que aún no han visto, ¡mi pez león venenoso! ¡Oh! Sí, se ve bien. Mortimer, dime, ¿puedes imitar una serpiente de mar? Prepárense para deslumbrarse cuando este pulpo imitador se convierta no en una ni en dos, sino en tres serpientes marinas venenosas. Atentos. ¡Zom! ¡Wapau! ¡Bah! ¡Bravo, Mortimer! Necesitamos un actor de tu talento para una misión especial. ¿Crees que podrías ayudarnos? Por supuesto, amigo marinero. ¡Mi audiencia espera! ¡Qué fanfarrón! Te escuché. ¡Ahí está! Muy bien, equipo. Este es el plan. Paso uno. Quasi. Cuando te dé la señal, atraerás a la anguila fuera de su guarida y la llevarás a este arrecife rocoso. ¡E.R., capitán! Paso dos. Pepe, nadarás adentro para buscar la botella. Entendido. Paso tres. Para evitar que la anguila regrese demasiado pronto, Mortimer creará una distracción aquí. Esta será una de mis más grandes actuaciones. ¡Ah! Octonautas y Mortimer. ¡Hagámoslo! Paso uno. Quasi. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Aléjate de mi casa! ¡Ah! Ven por mí, bultodientudo. Bien, tú lo has pedido. Pepe, es hora del paso dos. Estoy en la guarida, capitán. Las algas tienen que estar por aquí en algún lado. ¡Ya! Parece que tendrás que ser más rápido, camarada. ¡Ah! ¡Un pez león! ¡Miau! ¡Hola! ¿Ah? Admítelo. Mi imitación de un pez león te engañó. Bueno, es posible. Pero solo por un segundo. ¡Vai! ¡Ah! No sé cuánto tiempo más podré seguir así. ¡Quasi! ¡Aquí! ¡Ja, ja! Y te quedarás ahí si sabes lo que te conviene. Está regresando a su casa. ¡Quasi! Dime, ¿te encuentras bien? Sí, capitán. Continúe con el plan. Adelante, Pepe. ¿Tuviste suerte con las algas rojas? Todavía no, capitán. Está un poco... estrecho aquí. Entonces te daremos más tiempo. ¡Vamos al paso tres! ¡Ahí viene! ¿Listo, Mortimer? Listo para la actuación de mi vida, muchacho. ¡Ah! ¡No! ¡Serpientes marinas! ¡Sí! ¡Somos una, dos! ¡Tres serpientes marinas! ¡Y te vamos a morder todo el cuerpo! ¡Zzz! ¡Zom! ¡Wapau! Ah, no exageres. Yo, eh... Yo creo que tomaré otro camino a casa. ¡Excelente, Mortimer! ¡Otra actuación de cinco estrellas! ¡Oh, gracias! Bueno, Pepe, ¿lo hiciste? Capitán, creo que veo la botella. Pero se atascó. No, no. La anguila toma un atajo. Pepe, la anguila está regresando. ¡Rápido! ¡Tienes que salir de ahí ahora! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Hora de largarse! ¡Ah! ¡Un invasor! ¿Qué hacías en mi casa? Pepe, ¡afírmate! Pepe, ¡excelente trabajo! ¿O así? Misión cumplida. ¡Vamos camino a recogerte! Gracias, Capitán. En cuanto a usted, señor Mortimer, no crea que pueda engañarme esta vez. Yo no haría eso si fuera tú, muchacho. Las serpientes marinas son venenosas. Sí, eso ya lo sé. Pero esas no son serpientes marinas. Son... ¡Serpientes marinas! ¡Miau! Suban. Tenemos que llevar esta medicina a los vejimales. Ahí tienes. Estarás mejor en poco tiempo. ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! El Capitán me dijo que su actuación fue brillante. Así es. No podríamos haberlo hecho sin tu ayuda, Mortimer. Un pulpo imitador siempre está feliz de montar un espectáculo. ¡Ah! Y ahora tengo una nueva imitación para mi repertorio. ¿De verdad? ¡Serpientes marinas! ¡Yo! Nada mal. ¡Mientras el pequeño pez se acercaba al naufragio, escuchó una voz extraña y susurrante. Y entonces, algo blanco y espeluznante surgió de las sombras del barco hundido. Era lo que los piratas llamamos un fantasma marino. Sus dedos viscosos se estiraron en sus manos como largas anguilas retorcidas. Y su voz sonó con un susurro espeluznante que decía... ¡Tengo un mensaje urgente para el Capitán Polar! ¡Oh! ¡El calamar vampiro! ¡Pfiu! Está bien. Es un viejo amigo. Dinos, ¿cuál es el problema? Capitán Polar, vengo desde las profundidades, donde escuché el grito de una criatura herida. ¿Una criatura herida? Pepe, activa la octoalerta. ¡Octonautas, al cuartel general! ¡Octonautas, nuestro amigo el calamar vampiro ha escuchado a una criatura herida en la zona más profunda! ¿Qué tipo de criatura? Yo, ah, no lo sé. Allá abajo es muy oscuro y espeluznante. ¡Me asusto con facilidad! Pepe, ¿por qué no tomas la nave E y vas a investigar? Como médico, mi deber es ayudar a cualquier criatura herida o enferma, no importa lo que pase. Aunque estén heridos o enfermos en un lugar aterrador. Si abajo es espeluznante, vas a necesitar ayuda, camarada. Capitán, yo también iré. Me mantendré en contacto por radio. Avísenme si tienen algún problema. Sí, Capitán. Sí, Capitán. Es por ahí. Ahí fue donde escuché la cosa herida. Miren eso. Un naufragio. Y extraños susurros también, como en tu historia. Sí, camarada. No crees que haya un fantasma marino aquí, ¿verdad? Esto es demasiado espeluznante para mí. ¡Gah! Tinta. Parece que esos ruidos vienen de ese lugar. Entraré para ver más de cerca. Adelante, Pepe. Sí, Capitán. Pepe, te tenemos a ti y Kua sí en el radar. Los vigilaremos desde aquí. Gracias, Capitán. Encontramos un naufragio y salen ruidos extraños del interior. Podría ser la criatura herida. Cambio y fuera. Es mi deber ayudar. Pase lo que pase. No existen los fantasmas marinos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Kuasi? ¿Eres tú? No eres un fantasma marino. Eres un rape. Por suerte, alguien me escuchó. Siento dolor en mi linterna. ¿Me ayudas? Para eso estoy aquí. Parece que la torciste. Lo siento. ¿Qué dijiste? Ayun, ayun. No hay nada de qué preocuparse. Esto no dolerá. Ahora te daré una estrella. Gracias. Espera. ¡Santa Saleta! Pepe. ¿No querrás entrar ahí, chico? Voy por ti, camarada. Pepe. Pepe. El maletín de Pepe. Él nunca dejaría esto por ahí. Y está ese ruido de nuevo. Capitán, encontré el maletín de Pepe. Pero él no está en ninguna parte. Pues, según el radar, debería estar cerca. ¡Miau! Eso es, Quasi. Continúa. Quasi, hay algo más en el naufragio. Sea lo que sea, se dirige directamente hacia ti. No veo nada. Se está acercando. Más cerca. Quasi, ahora está justo a tu lado. Ah, pero no veo nada. Está detrás. Ahora adelante de ti. Vamos a pasear. Capitán. Capitán, no puedo escucharlo. Adelante, Quasi. Capitán, hemos perdido todo contacto por radio. Sé que estás aquí en alguna parte. ¿Qué? ¿Quién es ahí? Muéstrate. ¡Miau! Esta vez te atrapé. Un fantasma marino. ¡Miau! 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 Pepe, tenías que hacer eso. Lo siento, Quasi. No quise asustarte. Tú no lo hiciste. Es que creo que este naufragio está embrujado con un fantasma. Yo también vi algo. Pero los fantasmas marinos no existen. ¿Verdad? ¡El fantasma! ¡Capitán Polar! Bajé en cuanto perdimos el contacto por radio. ¿Esperaban a alguien más? Sí, al fantasma marino. ¿Fantasma marino? Tiene una extraña voz susurrante y dedos largos y blancos, como anguilas viscosas. Intentó llevarme con ellos. Capitán, se puso detrás mío y... Escuchen. Sea lo que sea, no creo que quiera que estemos aquí. Será mejor que nos vayamos. Rápido. Por aquí. Rápido. ¡El fantasma ataca de nuevo! ¡Suéltame! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Me tiene a mí! ¡Por aquí! ¿Nos acaba de dar un codazo un fantasma? ¡Miau! ¡Cuasi! ¡No estamos lejos! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¿Perdón? ¿Acaso dijo ayuda? ¿Ayudar a un fantasma? Lamento mucho molestarlos, pero no soy un fantasma. Soy un calamar de brazos largos. ¿Un calamar de brazos largos? He visto calamares y no parecen fantasmas. ¡Oh! Pero hay muchos tipos de calamares. El calamar gigante, el calamar vampiro y yo. Un calamar de brazos largos. ¿Ven? Así que fueron tus codos los que nos golpearon antes. Ah, sí, yo lo lamento mucho. Estos codos siempre se interponen en el camino. Somos los únicos calamares que tenemos codos. Pero me temo que mis codos no son el problema. Tu tentáculo está enredado. Sí, por eso estaba intentando llamar su atención. ¿Pero por qué no nos pediste ayuda? Los calamares de brazos largos somos, bueno, tímidos. Lamento haberlos asustado. ¿Asustado? Hace falta más que un calamar para asustarme. Oh, ¿creen que pueden ayudarme con mi tentáculo? Si no fuera demasiado problema. Claro que sí, no hay problema. Octonautas, vamos a desenredar ese tentáculo. ¿Listo, Pepe? Listo. ¡Soy libre! Necesitas un vendaje. Ya se siente mejor. Gracias, Pepe. No hay problema, amigo. Pero ten cuidado con esos codos. Lo tendré. Adiós. Cuídate mucho. Amigos míos, encontraron... ¡Espera! Olvidaste tu maletín. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Señal! ¡Calamares! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡Qué bonito uniforme, Pepe! ¡Nuestra visita especial quedará impresionada! Gracias, Capitán. Perita, dame el informe. La nave A está por llegar, Capitán. Debería llegar en un minuto. Octonautas, démosle una cálida bienvenida a nuestra visita de honor. ¡Hagan una fila! Autorización para abrir la octa escotilla. Maniobra autorizada. ¡Hemos llegado al octomódulo! ¡Pinto! ¡Pepe! Capitán Polar, octonautas, les presento a mi hermanito Pinto. Bienvenido a bordo, Pinto. Gracias, Capitán. Te presento al profesor sabedor. Hola. Víctor. Y Perita. Hola. ¿Cómo estuvo el viaje? Fue el mejor de mi vida. Cuasi me enseñó a hablar como pirata. ¡Arr! ¡Camarada! ¡Arr! ¡Camarada! Esto es para ti, camarada. Bienvenido a bordo del octomódulo. ¡Arr! ¡Me veo como un pirata de verdad! ¡Niau! ¡Niau! ¡Estoy listo para la acción! Y ellos son Dashi y Shellington. Hola. Es un gusto conocerte, Pinto. Nos vemos más tarde. ¿Van a una misión de verdad en la nave E, Capitán? Sí. Van a buscar pequeños caracoles marinos para estudiarlos. A veces son muy difíciles de encontrar porque son muy pequeños. Por eso siempre llevo conmigo mi super lupa. Perita, abre la autoescotilla. Yo también quiero ir a una misión. Sí, pero primero te enseñaré el octomódulo. Cuasi me dijo que la vida del octonauta es muy emocionante. Sí, lo es. Verás como médico... Buscas monstruos marinos como Cuasi. Bueno, ahora te voy a mostrar lo que yo hago. Y Cuasi dice que un octonauta debe estar preparado para cualquier cosa. Es verdad. ¿Quieres aprender las cosas que yo hago? Estoy listo para todo. Muy bien, Pinto. Este es un desafío de verdad. Los vendajes. Practicaremos una combinación de vendajes. El cabestrillo y la compresa. Ahora hazlo tú. Yo quiero aprender a ser un octonauta. No un médico. Pero yo soy un octonauta y un médico. ¿Me refiero a un octonauta de verdad? Como Cuasi. Listo para la acción. Oh, yo también debo estar listo para la acción. Por si alguien se lastima. ¡Cuasi! Espera. ¿Nos están atacando? No, pero es la hora de comer. Aquí tienes, camarada. El último en llegar es un huevo podrido de pescado. ¡La octoalarma! Octonautas, todos al cuartel general. Capitán, ¿qué sucede? Recibimos una llamada de auxilio desde la nave E. Aquí, Capitán Polar. Adelante, Dashi. Capitán, estamos atrapados. ¿Saben dónde estamos? Oh, oh. Perdimos contacto, Capitán. Dashi y Shellington están atrapados. Tenemos que ir en su ayuda. Me pregunto en qué quedaron atrapados. Eso lo sabremos cuando los encontremos. Y tenemos que hacerlo rápido. ¿Puedo ir también? Por favor, por favor, por favor, por favor. No, podría ser peligroso. Tu hermano tiene razón, Pinto. Es mejor que te quedes con los vejimales. Te lo contaré todo cuando regresemos. Pinto está en la misión. ¡Listo para la acción, Capitán! Y si alguien se lastima, puede contar conmigo. El remolque de la nave C podría servir para sacar de apuros a Dashi y Shellington, Capitán. Gracias, Perita. ¡Abre la autoescotilla! ¿Puedes verlos, Quasi? ¡Yau! ¡Tienen que ser ellos! Capitán, tal vez estemos tratando con una alaria. ¿Qué es una alaria? Parece una planta, pero una vez que te acercas, extiende sus gigantes brazos verdes y... ¡Atrapa tu nave! ¿Y cuándo decides soltarla? Nunca. Jamás. En la vida. ¿Dónde está la alaria? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Pinto? Dije que te quedaras en el octomódulo. ¡Ajá! ¡Un polizón! Silencio. ¡Los encontré! ¡Allá están! ¡Guau! ¿Esa... ¿Esa es la alaria? Octonautas, este es el plan. Quasi. Tú ve por detrás y yo... ¡Quasi! ¡Detente! ¡Malvada alaria! ¡Niau! ¡No podrás retenerme aquí, monstruosa planta! Suficiente charla. Activen sus cascos. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo puedo ir! ¡No! Ah, cuasi. Creo que no enfrentamos una alaria después de todo. Claro, claro que no. Conozco las alarias, Capitán. Y esto no es una alaria. Yo creo que es una planta. Es una planta. Un tipo de alga llamada kelpo. Estamos en un bosque de kelpos. Dash y Shellington están atrapados en las algas. Hay que sacarlos. Habrá que usar un cable de remolque para sacarlos. Pepe, encárgate de Shellington. Kwasi, vamos por el cable. El kelpo es resistente. Habrá que tirar muy fuerte. No, esperen. La nave E no es lo único que está atascado. Miren. Habrá que ser cuidadosos. Si tiramos muy fuerte, podríamos lastimar a los caracoles bebés. Es verdad. Pero hay que sacar la nave ahora. Es como un vendaje. Es como si estuvieran atrapados en un vendaje gigante. ¿Crees que puedes sacarlos de allí? Sí, Capitán. ¡Yo, yo a ti! Creo que necesitaremos algo de ayuda, Capitán. Y aún tenemos un casco más. ¿Pinto? A la orden, Capitán. Recuerda, esta es una misión real. Seguiré tus órdenes como un verdadero octonauta. Octonautas, tomen posiciones. Si no les importa. Capitán, usted arriba. Muy bien, Pepe. Cuasi, tú abajo. Entendido, Pepe. Pinto, abre esa hoja. A la orden, Pepe. Gracias, gracias. Gracias por salvar a los pequeños caracoles. Y a nosotros. De nada. Tu hermano hizo un gran trabajo. Gracias a ti, Pepe. Nuestra misión fue un éxito. ¿Puedo probarme tu gorra? ¿Sabes qué? Hice esta para ti. Si la quieres. Ahora soy un pirata y un médico. Serás un gran héroe. Y vendajista. Igual que un octonauta. ¡Sí! Aquí tiene, Capitán. La octobrújula ya está lista. Gracias por arreglarla, Perita. No me sentía como un capitán sin ella. Será mejor que la revise, Capitán. Les voy a enseñar cómo funciona. Si necesito hablar con alguien, solo tengo que tocar la pantalla. Miren. ¡Hola! Y si no estoy en el octomódulo y tengo que activar la octoalarma, puedo usar esto para activarla. No se preocupen. Eso fue solo una prueba. Incluso puedo tomar fotografías. Parece que funciona perfectamente, Perita. Muy bien, Capitán. Nos vemos luego. Víctor, ¿te gustaría verla? Ten mucho cuidado. Y regrésamela luego de que todos hayan jugado con ella. Empejos, ¿por qué? ¡Vuelve a pe gemsa, Perita, Perita! ¿Octorautas? ¡Octonautas! ¿Quién activó la octoalarma? Ah, Shellington, ¿entiendes lo que están diciendo? Sí, Capitán. Dicen que su octobrújula salió por la octoescotilla y que no saben dónde se encuentra. Eso creo. Y que lo sienten mucho. No se preocupen, vejimales. La encontraremos. Dashi, activa el localizador de la octobrújula. A la orden, Capitán. Ahí está. Está cerca de la encenada. Miren. Dejó de moverse. Lo único que tenemos que hacer es ir a la encenada a buscarla. Y ya está. ¡Chupa! ¡Chupa! Puede que no sea tan fácil, Capitán. Los piratas de todo el mundo conocen esta encenada como... La encenada tenebrosa. ¿Tenebrosa? ¿Y qué tiene de tenebrosa? Es el hogar de un monstruo espeluznante con espeluznantes poderes. ¿Y cuáles serían esos poderes, Quasi? El monstruo de la encenada tenebrosa puede cambiar de color como si fuera magia. Puede hacerse tan grande como tres ballenas. Y por último, puede hacer copias perfectas de sí mismo. Hasta que estás rodeado de monstruos. Siempre he querido explorar la encenada tenebrosa y ver a ese monstruo con mis propios ojos. No creo que realmente haya un monstruo viviendo en esta encenada. La encenada tenebrosa, Capitán. Pero tenemos que recuperar mi octobrújula. Así que... Quasi, Pepe, a la nave. Nos dirigimos a... ¿La encenada tenebrosa? Ah, sí. ¡No! Perita, abre la octoescotilla. ¡A la orden, Capitán! Según el mapa, la octobrújula debe estar en algún lugar, cerca de la entrada a la encenada. Así que no tendremos que entrar en la encenada tenebrosa para encontrarla. A menos que el monstruo de la encenada tenebrosa la encuentre primero y decida quedársela. Ya llegamos. Esta es la entrada. La octobrújula es pequeña, por lo que tendremos que buscar con mucha atención. Pepe, tú ve en esa dirección. Yo iré por allá. Y quasi. ¡Quasi! Muy bien, Pepe. Ahora nosotros. Muy bien. Aún no veo al monstruo. Pero nunca se sabe. Podría aparecer en cualquier momento. No te preocupes, Pepe. Encontraremos la octobrújula en cualquier momento. Primero busquemos entre esas rocas. ¿Qué fue eso? Miren. La octobrújula se está moviendo. ¡Dashi a Capitán Polar! Aquí, Capitán Polar. ¿Qué sucede, Dashi? Capitán, ¿ya encontró la octobrújula? No, aún no. La octobrújula volvió a moverse y parece que va hacia la encenada. Dime qué camino debemos tomar e iremos a buscarla. De acuerdo, Capitán. A la izquierda. Pasen a través del arco de roca. Y luego a la derecha. Capitán, ¿qué estamos persiguiendo? La octobrújula se está moviendo otra vez. El monstruo de la encenada tenebrosa debe haberla encontrado. Muy bien, Dashi. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? La octobrújula dejó de moverse, Capitán. Tiene que estar muy cerca de donde se encuentran. Entendido, Dashi. Cambio y fuera. Ese vil monstruo se está escondiendo entre las algas con su octobrújula. Bueno, no sé si la encontró el monstruo, pero una cosa es segura. Mi octobrújula está en algún lugar entre estas algas y tenemos que encontrarla. Voy a buscar por aquí. Yo buscaré por allá. Y yo buscaré por aquí. Esa roca, ¿estaba ahí antes? Las rocas no se mueven solas. Es una tontería. Oye. Muy bien. Esa roca luce como una roca común. Y las rocas comunes no se mueven solas. Así que, para probarme a mí mismo que no hay nada que temer, solo voy a sentarme en esta roca común y... Aletas saltarinas. ¿Qué sucedió, camarada? Detengan esa roca. ¿Ah? Esa no es una roca. Es el monstruo de la encenada tenebrosa. Y tiene la octobrújula del capitán. Cuasi, Pepe, ¿qué sucedió? Vimos al monstruo. Al principio parecía una roca. Y luego se hizo enorme. Y se puso de color verde y desapareció. Así es. Y vimos que tiene su octobrújula, capitán. Dasha, Capitán Polar. La octobrújula se está moviendo hacia una pequeña cueva al otro lado de las algas. Gracias, Dashi. Octonautas, hacia la cueva. De acuerdo. Creo que el monstruo quiere atraparnos dentro de esta cueva, capitán. Bueno, no veo ningún monstruo. Pero ahí veo mi octobrújula. El mon-mon-monstruo. ¡Santos bigotes! ¡Es otro monstruo! ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Te encontramos! No tengas miedo. No te haremos daño. Así que tú eres el monstruo de la encenada. No, no soy un monstruo. Solo soy una sepia. ¿Eres una sepia? Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que cambiaste de tamaño, forma y de color? Eso es lo que las sepias hacemos para protegernos, para que otros animales no puedan hacernos daño. Puedo desaparecer frente a sus ojos. ¡Vaya! ¿Ven? Me veo como una roca. O puedo hacerme más grande. ¡Fantástico! O puedo disparar tinta y hacer que parezca que están viendo a otras sepias mientras me alejo. Es increíble. Así es, Pepe. No fue nuestra intención asustarlo, señor sepia. Solo lo estábamos persiguiendo porque tiene algo que me pertenece. ¿Se refiere a esto? Sí. Esa es mi octobrújula. Aquí tienes. Solo estaba jugando con ella. Me gusta cómo cambia su apariencia, al igual que yo. Tienes razón. También se convierte en una cámara fotográfica. ¿Puedo tomarle una foto? Está bien. ¿Qué tal una foto de grupo? Sí, está bien. ¡Sonrían! Como pueden ver, el monstruo de la encenada tenebrosa era solo una sepia. Víctor, ni siquiera lo pienses. Amigos, esta es una foto de mi abuelo, Calico Jack. Fue por él que escogí la vida de pirata. ¡Guau! Se ve fenomenal. Tiene mucho estilo con ese loro en su hombro. Ese era su camarada, Pete. Calico Jack y Pete eran muy unidos, tal como deben ser un pirata y su loro. ¿Y qué más sabes de Calico Jack? Bueno, camarada, hay una canción sobre él. ¿Una canción? ¿Me la cantas? Sí, la cantaré. Una parte al menos. Ah, 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 ah. Tesoros él buscaba en cada lugar. El más valiente de todo el mar. Una vez que partía, no volvía jamás. Esta es la verdad sobre Calico Jack. Nunca nadie lo podía vencer. ¡Ah! ¿Arg? Es todo lo que recuerdo. Nunca he sabido cómo termina la canción. Lo descubrirás algún día. Estoy seguro. Espero que así sea, Pepe. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Se rompió el marco. Pero la foto está intacta. ¿Qué hay al reverso, Quasi? ¡Santos bigotes gatunos! Hay un mapa al reverso de esta foto. Tiene que ser un mapa del tesoro. Los piratas siempre escondían sus tesoros. Sí, camarada. Estoy seguro de que este mapa nos llevará al tesoro de la Isla del Loro. Seguramente mi abuelo Calico Jack quería que encontrara este mapa, Capitán. La X marca el tesoro de la Isla del Loro. Y lo encontraremos. ¿Pero cómo lo haremos? Buscamos una isla con forma de loro. Con un volcán a un costado. Y una isla pequeña con una palmera al otro. ¿Dashi? Estoy investigando, Capitán. Compararé ese mapa con los que tengo en la computadora. Esa no es la isla. Parece que no. No, esa tampoco. No, esa es... ¿Qué? ¡Sí, esa es! ¡Miren! No está lejos de aquí. Entonces exploremos la isla. Y busquemos el tesoro. Quasi, activa la octoalarma. ¡A la orden, Capitán! Octonautas, a base de lanzamiento. Octonautas, nuestra misión será encontrar el tesoro de la Isla del Loro y también explorar el... ¡Vámonos, Capitán! De acuerdo. Pepe, a la nave A con Quasi. Sí, Capitán. Según el mapa, deberíamos estar cerca de un área verde. Me pregunto qué será esa área. Algas. Y muchísimas. Sí. Es imposible ver hacia dónde nos dirigimos. Capitán, mire. Hola, camaradas. Limpiaré el parabrisas en un dos por tres. Gracias. Gracias, camarada. De nada. Me encantan las algas. Es una suerte para nosotros que te gusten esas cosas, camarada. Ah, suenas como un pirata. Ah, yo soy un pirata. Uh-huh, siempre quise conocer un pirata de verdad. Me llamo Pete el Pez Loro. ¿Un pez loro llamado Pete? Mi abuelo, Calico Jack, tenía un loro llamado así. ¿Ah? ¿Calico Jack, el famoso pirata? ¿Era tu abuelo? ¿Has oído de él? Yo soy un gran admirador de los piratas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Quasi. Yo podría ser tu compañero. Quasi y su fiel compañero Pete el Pez Loro. Suena bien, ¿verdad? Bueno, los piratas normalmente usan un loro como compañero. No, pez loro. Bueno, no tengo un pico de loro, pero puedo ser mejor que un loro. Mira, yo puedo cambiar de colores. Sí, los loros no pueden hacer eso. Eso es verdad. Y los loros no limpian el alga de tu parabrisas. Sí, eso fue una gran ayuda. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero ahora vamos a buscar un tesoro. Acompáñanos si quieres. ¡Woohoo! Mi primer día como fiel compañero de un pirata. Voy a buscar un tesoro. Adelante, Pete, el Pez Loro. ¿Qué crees que sean estas cosas puntiagudas? No tengo idea. Yo me adelantaré y lo averiguaré por ustedes. Camaradas, es un arrecife lleno de pasadizos angostos y de extremos filosos. Su nave es muy grande para pasar por ahí. Pero según el mapa, hay que pasar por ahí para encontrar el tesoro. Dejaremos la nave y nadaremos el resto del camino. Me pregunto, ¿qué serán estas líneas curvas? ¿Pasaremos por ahí? ¿Qué fue eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Ahora ya sabemos qué eran las líneas. ¡Anguilas! Sí, anguilas morenas. Y hay por todas partes. Y miren sus afilados dientes. ¡Yarg! Pero debemos pasar por ahí para llegar al tesoro. ¿Y cómo haremos eso? Yo puedo hacerlo, camaradas. ¿Cómo? Las ánguilas morenas comen peces loro. Pero nosotros tenemos una forma de protegernos. Primero, nos encerramos dentro de una burbuja. Ellas no pueden ver muy bien. Y esta burbuja hace que además no puedan olernos. Es decir, que así no las molestan. Son muy astutos. Quizás sirva para ustedes. Pero nosotros no hacemos burbujas. ¡Oh, yo las haré para ustedes! Octonautas, manos a la obra. ¡Oh, no! Las anguilas pueden oler a Pepe. ¡Pepe! ¡Por aquí! ¡Deprisa, ahí dentro! ¡Cuasi! ¡Barrera de burbujas! Funcionó. Ya no pueden olfatear a Pepe. ¡Estamos a salvo! Pete, no lo hubiéramos logrado sin tus burbujas protectoras. ¡Oh, no fue nada! Pete, el pez loro. Todo pirata estaría orgulloso de tenerte como compañero. Gracias, Quasi. Según el mapa, la isla del loro debería estar justo aquí. Nademos a la superficie y busquemos. Miren, ahí está el volcán. Y ahí está la isla de las palmeras. Sí, pero no veo la isla del loro por ninguna parte. Tal vez no existe el tesoro de mi abuelo. Miren, aquí abajo, camaradas. ¡Yau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Es una isla submarina! ¡Ajá! ¡La isla de los loros! En realidad, es la isla de los peces, loro. ¡Aquí está el tesoro de mi abuelo! ¿Para qué es esta llave? ¡Oh, mira! ¡Una cerradura! Voy a probarla. Tresoros él buscaba en cada lugar. ¡El más valiente de todo el mar! ¡Una vez que partía, no volvía jamás! ¡Esta es la verdad sobre Calico Jack! ¡Nunca nadie lo podía vencer cuando zarpaba con su pez loro, Pete! ¡Cuasi descubriste la última estrofa de la canción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, camarada! ¡Eso sí que es un tesoro! ¡Eso sí que es un tesoro! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni lo digas! Oye, amigo Pete, ¿quieres seguir siendo mi compañero pez loro? Bueno, fue emocionante ser tu compañero, pero ahora que encontramos la isla del loro, prefiero quedarme aquí con los demás peces loro. De acuerdo, camarada, lo entiendo. ¿Pero qué te parece una canción sobre ti para recordar tus días de pirata? ¿Una canción sobre mí? No te preocupes si en apuros estás. ¡Con su burbuja te ayudará! ¡Un valiente amigo él siempre es! ¡Esta es la historia del pez loro Pete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuasi! ¡Adelante, Cuasi! ¿Cómo te va ahí? Solo tengo que pasar a estos viejos tiburones y luego el tesoro será mío. Ten cuidado, Cuasi. No se preocupe por mí, capitán. ¡Siempre tengo cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Al fin! ¡Después de todos estos años de búsqueda... ¡Nia! 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 ¡Son más rápidos de lo que pensaba! Parece que necesitas un aventón. ¡Sujétate! ¡Ja, ja! ¡Justo a tiempo, capitán! ¡Hasta luego, tiburones! Y luego, diez... ¡No, veinte! ¡Veinte tiburones voraces salieron de la nada y me persiguieron fuera del naufragio! ¿En verdad? Bueno, algo así. Pero logré salir de ahí con esto. ¡Mmm! Es un hermoso medallón, Cuasi. Esto no es solo un medallón, camaradas. Es un mapa del tesoro. De acuerdo con la leyenda pirata, estas líneas conducen a una ciudad escondida submarina llena de tesoros. Muchos han ido a buscarlo, pero todos han fracasado. De hecho, mi propio abuelo, el gran pirata Calico Jack, una vez se propuso encontrarlo y jamás se supo de él. Es el único tesoro que jamás encontró. Increíble. Una ciudad oculta en algún lugar del océano. ¡Yar! No en el océano, Pepe. Para encontrar la ciudad escondida, tendremos que aventurarnos en las profundidades más profundas y oscuras del río Amazonas. ¡Del río Amazonas! Capitán, esa es la señal. Oh, eh, cierto. ¡Quasi, activa la octoalerta! ¡Yau! ¡Octonautas, al cuartel general! ¡Octonautas, tenemos una misión especial! Quasi encontró el mapa de una ciudad escondida y vamos al río Amazonas para encontrarla. ¡Medusas saltarinas! El Amazonas es el río más grande del planeta. Algunos lugares nunca han sido explorados. Está lleno de criaturas asombrosas. Muchas de ellas solo viven en el Amazonas. ¡No puedo esperar! ¡Qué interesante! ¡Buey! ¿Qué estamos esperando? ¿Le importa si navego esta vez, Capitán? Será un placer, Quasi. Dashi, activa el timón de cubierta. Enseguida, Capitán. ¡Octonautas, al Amazonas! ¡Woohoo! ¡Yau! 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 ¡Sujétense, marineros! ¡Estoy echando anclas! ¡Yau! 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 ¡Llegamos! ¡El río Amazonas! ¡Oh! ¡Woo! ¿Pueden ver todo eso? Rayas de agua dulce. Caimanes. Y manatíes, sí. ¡Oh, mire esos loros! Ese loro se parece un poco a... ¿Ah? Bueno, Quasi, ¿qué camino tomamos a la ciudad escondida? Hacia adelante, Capitán. ¿Izquierda o derecha, Quasi? Veamos. De acuerdo con el mapa, ¿izquierda o derecha? No, 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 no. Tal vez es por este lado. ¿Qué sucede, Quasi? No dice qué camino tomar. Este mapa no sirve. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a tener que hacer esto al estilo pirata. ¿N-T-N-T-U? ¿Cuántos años tienes tú? Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. ¿Todos están bien? Creo que sí, pero... ¿Qué acaba de pasar? Será mejor que vea esto, Capitán. Por supuesto. La caída de árboles es muy común en el Amazonas. No es nada que la fuerza de un oso polar no pueda arreglar. Vamos, amigos. Uno, dos, tres. ¡Levante! Eso es. Uno, dos, tres. ¡Levante! Escuchen. Es una ola de marea. Una ola del océano se mueve río arriba. Y se mueve rápido. Octonautas, sujétanse todos a algo. ¡Rápido! 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 Esa ola debió llevarme río arriba. ¡Octonautas! ¡Pueden oírme! Quasi, Pepe, alguien, adelante. Tampoco hay señales de las naves. Será mejor que revise el buscador de naves en mi octobrújula. Oh, debe haberse soltado. No puedo ver nada aquí abajo. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Oh, eres un delfín en un río. Así es. Soy un delfín de río. Mi nombre es Berta. He vivido toda mi vida aquí en el Amazonas. Soy el Capitán Polar, líder de los octonautas. Y parece que perdí mi octobrújula. ¿Es pequeña? ¿Redonda? ¿Suave? Sí, pero ¿cómo lo supiste? ¡La encontré para ti! Gracias, Berta. Te estás preguntando cómo hice eso, ¿no? Bueno, uso sonidos especiales para encontrar cosas en el agua turbia. Yo quizás puedas ayudarme a encontrar a mi tripulación. Viajamos por el río buscando la ciudad escondida. ¿Una ciudad oculta? ¿Aquí en el Amazonas? ¡Tengo que verla! ¡Tengo que verla! ¡Tengo que verla! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, así que estás despierto, ¿verdad? ¡Avast! ¡Me han capturado! ¿Qué pasa, Quasi? ¿No reconoces a tu propio abuelo? Por mis bigotes, Calico Jack. Y fue entonces cuando la marea nos arrastró a todos. Te lo digo. He visto olas grandes en mi vida. Espera. A la vuelta de la esquina. Hay movimiento. Como si alguien estuviera herido. ¡Pepe! Shh. Tengo una pequeña situación aquí, Capitán. Esta pobre anguila, la ola la enredó. Retrocede. O podría ser algo loco. No es una anguila cualquiera. Es una anguila eléctrica. Y cuando se molesta... ¡Zap! Eso fue solo una muestra. Ten cuidado, Pepe. Yo me encargo, Capitán. Tranquila. No te haré daño. Será mejor que no. O si no... O si no... Shh. Solo necesito... Listo. Pero mi cola aún me duele. Yo puedo vendártela. ¡Pepe! ¿Cuál es la idea? ¡De asustarme así! Te daría... Oye. Mi cola se siente mejor. Gracias. No hay problema. Buen trabajo, Pepe. ¡Ay! Come, Quasi. Es bueno verte otra vez. Era solo un gatito cuando vine aquí por primera vez en busca de la ciudad escondida. ¿Pero qué fue lo que pasó? Te perdiste por años. ¡Ah! Fue todo una maldición desde el principio. Fue fácil navegar cuando Peter y yo recorrimos el Amazonas por primera vez. Pero pocos sabíamos que la temporada de lluvias estaba por comenzar. Mi barco fue casi destruido. Pero todavía estaba en condiciones de navegar. Hasta que fue atacado por una flotilla de furiosas hormigas rojas. Me vi obligado a abandonar el barco y arriesgarme en el río. Pero un peligro aún mayor acechaba bajo las olas. Una gigantesca serpiente anaconta. Casi tan larga como el río mismo. Luchamos poderosamente mientras la corriente nos arrastraba río abajo hacia aguas aún más traicioneras y hacia la perdición. Por suerte, Peter grasnó para avisarme justo aquí. ¿Y? ¿Y qué? La ciudad oculta. ¿La encontraste o no? Ah, todavía no, Quasi. Solo he dado vueltas todos estos años. Gracias a este mapa que nos sirve. Un momento. ¡Vaya! ¡Que me devore una serpiente marina! Se necesitaban ambas partes para completar el mapa. ¡Oh, oh! Bueno, ¿qué estamos esperando y charlando aquí los dos? ¡Vamos! ¡A la ciudad oculta! Capitán, mire. Es la cámara de Dashi. Pero, ¿dónde está Dashi? Capitán, ayuda. ¿Dashi? ¡Dashi! ¿Estás? Acabo de encontrar este arapaima en la orilla. Tenemos que llevarlo al agua. Oh, no. No puede respirar. ¡Oh, no! Yo sí puedo. Los arapaimas podemos tragar aire para respirar. Así. Pero solo por un rato. No te preocupes. Te ayudaremos. Pepe, toma esa aleta. Dashi, toma la otra. ¡Oh, oh, oh! Eso me hace cosquillas. Ah, gracias, amigos. No fue nada, pero dime, ¿qué hacías en la orilla del río? Ajá. Esa enorme ola me arrojó a mí. El pez más grande del Amazonas, justo a la orilla del río. Mire lo que le hizo a mi cámara. ¿Esa cosa de ahí arriba? Será mejor que me dejes ayudarte con eso. Esperen a ver esto. Gracias. Ahora, ¿qué tal una foto? ¿Una foto? Por supuesto. ¡Eso no es nada, Quasi! ¡Sujétate! Todavía no puedo creerlo. Estoy en una búsqueda del tesoro con el gran cálico, Jack. Ah, Quasi. Llámame abuelo. ¡Ear! ¡Abuelo! Sí. Nos estamos acercando. Puedo sentirlo en mi pata de palo. La ciudad escondida debería estar al otro lado de este pantano. ¡Tatatatata! Oye, abuelo. Acabas de... Escucha. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Es casi como si alguien... ¡Oh! ¡Oh! Pero qué lindo, pequeño... ¡Ay, adulto! Aunque no parece muy amable. Este pantano es nuestro. Nadie puede entrar. ¿Qué son esas cosas? ¡Capibaras! Pero nunca los había visto actuar así. ¡Y no se acerquen! ¡Oh! No lo vi venir. Nos estamos acercando a la nave... Ah, tan solo un poco más. ¡Oh! ¿Tienen alguna idea de qué son, Berta? Ellos... Son pirañas. ¿Pirañas? ¡Pirañas! ¡Capitán! ¡Aquí arriba! ¡Sellington! ¡Víctor! Justo a tiempo, Capitán Esas pirañas casi los hacen su almuerzo Eso quería decirles Las pirañas no querían comérselos Casi nunca comen algo más grande que ellos mismos ¿Ah? Entonces, ¿por qué nos perseguían? A veces se emocionan cuando huelen algo que les gusta ¡Hambre! Pero, ¿qué estaban oliendo? Ajá ¡Oh, fascinante! Víctor, tus galletas de pescado son un éxito Es un acertijo, Quasi Los capibaras suelen ser criaturas amables ¿Qué les pasa? Deben estar protegiendo algo ¡Como una ciudad oculta! ¿Y si los pasamos a hortadillas? ¡Arg! Eso es justo lo que están esperando Tenemos que sorprenderlos Tenemos que impactarlos Tenemos que hacer esto ¡Al estilo pirata! ¡Hay algo grande! ¡Adelante! ¡La nave! ¡Ah! Aunque todavía está atascada No se preocupe, Capitán Verita Encontré a alguien que pueda ayudarnos ¡Por supuesto! ¡Es un panaque! Un bagre que come madera Lo encontré mordisqueando unos troncos viejos y podridos Y pensé que le vendría bien una buena comida ¡Arbol fresco! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por la ayuda, señor Bagre! ¡Cuando quieran! De acuerdo, amigos Ahora a las naves Todavía hay un octonauta más por encontrar ¡Yoohoo! ¡No estás haciendo genial! ¡Tú haces por aquí! ¡Voy justo detrás de ti, abuelo! ¡Oh! 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 ¡Sorpión de anaconda! ¡Corre! ¡Capivaras! ¡Sabrosos! ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Por allá, niños! ¡Rápido! ¡Nos vemos! ¡Solo estaban protegiendo a sus pequeños! Sí. Y hay una anaconda hambrienta entre ellos. Tenemos que ayudarlos. Por aquí, gran bestia resbaladiza. Deja tranquilos a los pequeños capibaras. Nunca había probado uno de estos antes. Manténlo ocupado, Quasi. Vengan aquí, amiguitos. ¡Abuelo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hay más de ellos! Por aquí, serpientes. Métanse con alguien de su... Es hora de comer. ¡Hay demasiadas, Quasi! No podemos rendirnos a vuelo. Al estilo pirata, ¿recuerdas? ¡Oh, qué tal! Al estilo octonauta. ¡Ja, ja! ¡Justo a tiempo, Capitán! ¡Ah! ¡Es ese! ¡Oh, hoy! ¡No hay tiempo para presentaciones! Estos capibaras necesitan ayuda. Menos mal que trajimos refuerzos. ¡Abre, abre, abre! ¡Octonautas, hagámoslo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Octonautas, hagámoslo! ¡Sí! Buen trabajo, Octonautas. Gracias por su ayuda a todos. Y gracias a... Octonautas, conozcan al gato pirata más grande que haya existido. Mi abuelo, Calico Jack. Calico Jack. Es un placer. Sonría. Es el mayor de los placeres, Octonautas. Pero ahora no es el momento de hablar. Todavía tenemos que encontrar la ciudad oculta. Vamos, camaradas. Está del otro lado de este pantano. Querrás decir nuestro pantano. Por el que te dejaremos pasar. Gracias por ayudarnos. Ahora es el momento. ¡A la ciudad oculta! Falta poco. Prepárense para delitarse los ojos con... ¿Dónde está? ¡Arg! Debería estar justo aquí. Después de tanto buscar. ¡Esperen! La marea debió llenar la laguna con agua fangosa. Y ahora se está aclarando. ¡Miren! Oh, por mis bigotes. Esponjas de agua dulce. ¡Increíble! Bueno, supongo que esta es tu ciudad oculta, Quasi. Es decir, que no hay tesoro. Ah, es la búsqueda del tesoro lo que cuenta, Quasi. Y nosotros hemos tenido una salvaje. Sí. Tienes razón, abuelo. Medusas saltarinas. Estos peces. Nunca he visto nada parecido a ninguno. Son todas especies nuevas. Esto realmente es un tesoro. Hicieron un gran trabajo. Son hermosos. Miren eso. ¡Fantástico! Bueno, Quasi, es hora de que me haga a la mar. Oh, ya pasé suficiente tiempo aquí en el Amazonas. Tengo muchas más aventuras que vivir, tesoros que encontrar y cosas de pirata que hacer. ¿Qué dices si te unes a mí? ¿Yo? ¿Ir contigo? Imagínalo. Calico Jack y Quasi. Juntos en los siete mares. Abuelo, yo... ¡Quasi, ven a ver estos peces! Hay uno realmente rápido que te va a encantar. Bueno, Quasi. Sería un honor zarpar contigo, abuelo, pero... Solo hay un barco en el que navego ahora. El Octomódulo. La verdad es que siempre tendré el corazón de un pirata. Pero ahora soy un Octonauta. Ah, sí, lo entiendo. Es un buen equipo el que tienes ahí, Quasi. Eres un buen pirata y un valiente Octonauta. ¡Vamos, Peter! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡Que te vaya bien, Quasi! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vigila todo por mí! ¡Donde quiera que zarpes! ¡Ear, abuelo! ¡Ear! ¡Increíble! ¡Medusa saltaría! ¡Medusa saltaría ese! Muy bien, camaradas. Veamos estos peces. ¡Por mis bigotes! ¡Sí que es rápido! ¡Y mira ese! ¡Es un pequeño luchador! ¡Ese viaja es el pez más raro que he visto! ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Si ves! ¡Sí que es! ¡Vamos a ver ее! ¡Ok! Veamos estos peces. ¡Portones! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡iks! ¡Vamos a ver! ¡Se apply! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.